y a la mujer que está todo loco que según te encuentres tío ahí está vos y te dios hola, tus arabanías los negros que den a vos a la infancia de Marcos allá, a mi infancia de Marcos a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo a mi hijo, a mi hijo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, felicitaciones y las mil palabras para expresar primero la emoción y los recuerdos de la época en que empezamos nosotros y bueno, como siempre, a Goquito y María en el centro de todo bailando y brincando y poniéndole también a igual que todos los demás a todos los bailes y las danzas de la Fundación Cordulosa. Felicitaciones. Antes que se me olvide